¿Qué quieren repasar? Amado, ¿qué quieren repasar? ¿Eh? Un poquito más fuerte. ¿Qué quieren repasar? ¿Qué? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Profe, una consulta. Estos videos vas a traer todos en la plataforma, ¿verdad? Incluido este. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Los videos ya están todos en la plataforma, ¿no debo nada? Sí, lo que grabas. Gracias, profe. Bueno, bueno. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo que debía, ¿ok? Dale, profe. Bueno. Lo que a mí me pareció un poco más denso era la cadena transportadora de electrones. Aquí tengo un pequeño cuestionario, pero solo que es demasiado simple, pero sí sirve para aclarar algunas dudas, ¿verdad? Bueno. ¿A qué llamamos fosforilación oxidativa, por ejemplo? Y la fosforilación, nosotros sabemos que hay dos formas para obtener ATP. Una era fosforilación a nivel de sustrato, en donde un metabolito rico en energía, cuyo delta G de hidrólisis es lo suficientemente negativo, es capaz de cederle un fosfato al ADP para generar ATP. Un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato es la reacción catalizada por la fosforiliceratocinasa, en donde 1,3 de PG se convierte en 3 PG. La fosforilación a nivel de sustrato tiene un rendimiento energético muy pobre, porque por cada metabolito rico en energía, genera una sola molécula de ATP. Sin embargo, la fosforilación a nivel de sustrato tiene un altísimo rendimiento, porque una molécula de NADH puede generar 3 moléculas de ATP. ¿Cuál es la diferencia? Que el sustrato debe oxidarse, y que durante la oxidación debe haber dos cosas muy importantes. Transferencia de electrones y bombeo de protones. La fosforilación oxidativa consta de dos etapas. En una, la energía libre generada por las reacciones redos se van liberando de a poquito, y este fraccionamiento de la energía permite el bombeo de protones. Este bombeo de protones es indifensable para generar un gradiente electroquímico, este gradiente electroquímico se llama quimio-osmos. Los protones deben volver a fluir por F0 o reingresar al interior de la matriz mitocondrial para generar un deslizamiento de 120 grados del pario de F0 para que el ATP sin petasa pueda liberar ATP. Si no hay reflujo de protones, no hay giro. Si no hay giro, no hay liberación de ATP. La cadena transportadora de electrones está formada por tres complejos que bombean protones. Y un complejo auxiliar, que es el complejo 2, más las enzimas que fabrican FADH, que hace rato me preguntó. Álvaro, los complejos plenos de la cadena transportadora de electrones son el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 1 cataliza la transferencia de electrones desde el NADH al FMM. Este complejo 1 es una flavoproteína y tiene en su sitio activo FMM. El primer aceptor de los electrones es FMM, que los transfiere a los centros sulfosférricos. Estos centros se forman por la reacción de la citeína con moléculas de hierro. Y los centros sulfosférricos, a su vez, transfieren los electrones a la coentima Q o uviquinona. La uviquinona sufre una reducción para convertirse en uviquinona. El uviquinona migra a través de la membrana y transfieren los electrones al complejo 3. La energía liberada en estas etapas, mediante estos potenciales de oxidación que vemos acá, permite el bombeo de 4 protones al espacio intermembranal. El complejo 3 es un complejo, el más complejo entre todos, valga la redundancia, porque recibe los electrones de a 1 de la coentima Q10. El primer electrón va a servir para transferirlo a los complejos sulfosférricos, al citocromo C1 y desde el citocromo C1 al citocromo C. Este complejo permite bombear por cada electrón dos protones. El otro electrón es utilizado para transferirlo al citocromo B566, al B562, que también son llamados citocromos BL y BH, y de estos a su vez a la uviquinona para volver a recuperar la forma oxidada, que posteriormente va a volver al complejo 1 para volver a traer electrones. El citocromo C migra al complejo 4 y transfiere los electrones al primer cobre, cobre A, el cobre A al citocromo A, al citocromo A3, al segundo cobre, que era nuestro cobre B, porque el complejo 4 es el único que contiene cobre como componente de su estructura, y finalmente este cobre transfiere los electrones al oxígeno. Durante esta reacción se forman radicales libres. Los radicales libres generados aquí, principalmente el radical hidroxilo, es neutralizado por el glotación que se encuentra acá, en el interior de las mitocondrias. La excesiva formación de radicales libres puede producir ataques al ADN o ataques a los lípidos membranales, que son los más susceptibles de sufrir el ataque por los radicales libres. Por lo tanto, las dietas ricas en carbohidratos y las dietas ricas en lípidos, que son los alimentadores de la cadena transportadora de electrones, generan radicales libres que terminan produciendo envejecimiento prematuro y mutaciones que están asociadas al cáncer. El consumo de grasa saturada está plenamente asociada al cáncer de colon. Estos dos complejos también son capaces de enviar protones al espacio intermembranal. El complejo 3 envía 4 protones, el complejo 4 envía 2, 4 más 4 son 8, más 2 son 10. En total se envían 10 protones al espacio intermembranal. Por cada 2,7 protones que refluyen, la ATP sintetasa puede sintetizar un ATP. Por lo tanto, 10 dividido 2,7 son aproximadamente 3. ¿Qué significa eso? Que a partir del complejo 1, que es alimentado por NADH, se puede fabricar 3 ATP. Desde el complejo 2, que hace este mismo camino que el anterior, la única diferencia que la energía liberada por este complejo es insuficiente para bombear protones, en total produce 6 protones, 6 dividido 2,7 serían 2, y por lo tanto, a partir del FADH podemos fabricar 2 moléculas de ATP. ¿Claro como el agua está ahí? Sí, profe. Los complejos se llaman complejo 1, NADH, ubiquinona reductasa, complejo 2, FADH2, obstinato, ubiquinona, óptido, reductasa, o ubiquinona, reductasa, no más también. Acá, contima Q, ubiquinona, citocromo C, reductasa, el anterior, citocromo C, citocromo A, oxidasa, y la ATP sintetasa, que también se denomina complejo 5. El complejo 2 es denominado complejo auxiliar. ¿Por qué? Porque es incapaz de enviar protones al espacio intermembranal. Respuesta a la pregunta de Álvaro, hay dos deshidrogenazas que también forman parte del complejo auxiliar, que son la gris enaldehidrotresfato deshidrogenazas y la 5A deshidrogenazas, que también son capaces de ceder electrones a la ubiquinona. ¿Qué componentes tenían estos complejos? Los citocromos, que son hemoproteínas. Las hemoproteínas tienen un grupo hemo, igualito a la hemoglobina, se diferencian en los radicales laterales, y ahí tenemos citocromo A, citocromo B, citocromo C. Los centros sulfoférricos, que son los que participan en las transferencias de electrones, donde habíamos visto que el azufre era proveído por la ciceína, componente de los citocromos, y los alimentadores, que son NADH y EPA-DH2. ¿Cuáles son las enzimas que producen NADH? Al facetoglutarato deshidrogenazas, malato deshidrogenazas, cirubato deshidrogenazas, gliceraldehido-3-4 deshidrogenazas, lactato deshidrogenazas, y una enzima de la beta-oxidación, que se llama beta-hidroxia, silfo A deshidrogenazas. Glutamato deshidrogenazas del ciclo de la urea, y las que fabrican FADH, acilfo A deshidrogenazas, dihidrolipoil deshidrogenazas, la que forma parte del complejo piruvato deshidrogenazas, succinato deshidrogenazas del ciclo de 3, y la gliceraldehido-3-4 deshidrogenazas, la isoenzima de la glicólisis, que también tiene, formando parte de su estructura, FADH. ¿Dónde está ubicada la cadena transportadora de electrones? La membrana mitofondrial interna. Todas son complejos independientes, excepto el complejo 2, que es la misma enzima que cataliza la síntesis de FADH, en el ciclo de 3. La Q10 es la proteína móvil, la primera proteína móvil del complejo 1 y del complejo 2, y la proteína móvil del complejo 3, constituye el citocromo C. ¿En qué se diferencian? Verán los citocromos, acá dijimos que solamente se diferencian en las cadenas laterales. Tenemos citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3, y la única diferencia estructural está en la cadena latera. ¿En qué consiste el transporte electrónico? Consiste en la transferencia de electrones de un complejo a otro, de una molécula aceptora a otra molécula dadora, en donde hay procesos de óxido reducción asociados, y eso se acopla al bombeo de protones para sintetizar a TEPO. Estos son los otros complejos accesorios. Acá tenemos las flavoproteínas, que una, la del complejo 2, la de la beta-oxidación, y de la gliceraldehidrotresulfato deshidrogenado. Todas drenan electrones, o transfieren electrones a la uviquinona. La uviquinona los transfiere al complejo 3. El complejo 3 los envía por medio del ciclopromo C. El complejo 4 transfiere los electrones al oxígeno para formar una molécula de agua. Este era nuestro complejo 1, que ya habíamos visto. Este es el complejo 2, que está catalizado por la sustinato deshidrogenasa, convierte sustinato a fumarato. Esta reacción genera SADH2. El SADH2 le transfiere los electrones a los centros sulfoférricos, a la próxima cubierta, que se convierte en uviquinona, que migra a través de la membrana, y lleva los electrones al complejo 3. El complejo 3 recibe los electrones, hace ciclo de Q y envía citocromo C al complejo 4. El complejo 4 recibe los electrones, cobre A, citocromo A, citocromo A3, cobre B, y desde el cobre B al oxígeno. En resumen, esta es la transferencia de electrones desde los diferentes complejos en la cadena transportadora de electrones. La ATP sin testanza es una enzima muy especial porque es un complejo multienzimático que está formado por F1, que es la unidad catalítica, y F0, que es la forma de profundo. La unidad catalítica, que es F1, está formada por 7 cadenas polifoestíricas, tres alfas, tres retas. Ya habíamos visto un tallo que está formado por rama. El tallo está asociado a un bico que gira, ¿verdad? Una cadena giratoria que es indispensable de un giro de 120 grados centígrados. Este giro, fíjense, es promovido por la entrada de los protones y es indispensable para la síntesis de la ATP. La teoría gineosmótica que le valió el premio Nobel a Peter Mitchell en los años 60 fue el que descubrió que la transferencia de los electrones y el reflujo de protones eran dispensables para la síntesis de la ATP. La energía potencial es llamada fuerza protomotriz y gracias a esta fuerza protomotriz la ATP sin testanza puede fabricar ATP. Por cada 2,7 protones traslocados se genera una molécula de ATP. Hay algunas proteínas como la termogenina es una proteína que dijimos contrabandita de protones puede atravesar la membrana mitocondrial sin ningún problema. No hay flujo de protones y la energía química termina disipada en forma de energía calorífica. Esta energía es utilizada para mantener la temperatura corporal. Bueno, muy bien. Este es nuestro punto que es la deuda pendiente que es calcular el rendimiento energético de una molécula de glucosa. Quiero que atiendan muy bien. Amados, por favor, ya que preguntamos. Bueno, bien detalladito hasta aquí. En la segunda etapa de la helicólesis fabricamos ATP. Cuatro en total. Pero en la primera etapa consumimos dos. Por lo tanto, cuatro menos dos solo me queda dos. El rendimiento en esto es dos. En la reacción que cataliza gliceraldehido 3x4 a 1,3 BPG se genera un NADH. Como tenemos dos gliceraldehidos, dos NADH. Cada NADH por cosporilación oxidativa, tres. Tres por dos, seis ATP. Cada piruvato que se convierte en acetil-CoA genera un NADH. Como hay dos piruvatos, dos por tres, seis. Seis ATP. Cada acetil-CoA que entra en el ciclo de tres genera tres NADH por tres, nueve. Pero como son dos acetil-CoA, porque eran dos piruvatos, nueve por dos, dieciocho. En el ciclo se genera un FADH2. Cada FADH2 significa dos ATP. Como son dos FADH, dos por dos, cuatro ATP. Se genera un GTP. El GTP por cosporilación a nivel de sustrato puede convertirse en una molécula de ATP. Como son dos GTP, dos ATP. dos NADH en la glicolicis seis, rendimiento neto dos, en total ocho. Dos NADH en la destragoxilación oxidativa del piruvato con seis. Seis NADH en el ciclo de tres con dieciocho. Dos FADH son cuatro. Dos GTP con dos. Entonces, seis más seis son doce, catorce, treinta y dos, treinta y seis más dos, treinta y ocho. En total, una molécula de bioposa, si es que ingresan los productos del aglicólisis en la fosforilación oxidativa, puede generar treinta y ocho moléculas de ATP. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pregunto, ¿tienen que les envíe este cuestionario? Sí, profe. ¡Wow, profe! ¡Qué buena que estás! ¡Oh! ¿Y qué te dijo? Realmente. No me hacía gusto. Este está purete. Un gasto, ¿no? Muchísimo, profe. Bueno, tenemos diez minutos. Hagan preguntas para liquidar la tarde, por favor. Pregunto yo, ¿cómo se llama la proteína sobre el cual se ancla el glucógeno? gris, gris, no voy a poder hacer ningún tipo de resumen, entonces. Sí, profe. Sí. ¿Quién me habla? ¿Qué dijiste, profe? ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿A qué? Háblame la muchísima fuerte porque hoy sale extremadamente despacio. ¿Puedes repetir tu pregunta, profe? Yo tampoco escuché. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama la proteína sobre el cual se ancla el glucógeno? ¿Por qué necesita una proteína de anclaje? ¿Qué características tiene esta proteína de anclaje? Ese no era cuando empezaba con una, o sea, para unir las primeras glucosas, profe. Así mismo es. Pero, ¿por qué necesita una proteína sobre el cual anclaje? ¿Preguntos? Bueno, les respondo. La glucógeno sintasa, que es la enzima que sintetiza glucógeno, es incapaz de fabricar de nuevo, de cero, de unir la primera glucosa con la segunda. Entonces, necesita una proteína de anclaje. Esta proteína de anclaje es la glucogenina. La glucogenina es una proteína autoglicosilante, le prepara todas las casas. No se olviden. Cataliza la transferencia de 11 residuos de glucosa dentro, forma un pequeño oligosacárido y sobre este pequeño oligosacárido, la glucógeno sintasa empieza a aumentar el tamaño del glucógeno. Si no hay glucogenina, no hay glucógeno. Nunca, nunca el glucógeno, excepto huelga de hambre o nambrena, qué sé yo, anorexia o bulimia, se logra, se consume el glucógeno hasta llegar a la proteína de anclaje. siempre se queda algo sobre el cual volver a anclar la molécula. ¿Ok? Bueno, va la siguiente pregunta. La siguiente enzima que cataliza la reacción de la síntesis del glucógeno se llama enzima ramificante. ¿Cuántas actividades tienes esta enzima? ¿A qué mano? ¿A qué mano? ¿A qué mano? ¿Dónde está? ¿Cómo, profe? Sí. ¿Cuántas actividades tienes? ¿Se puede repetir otra vez? La enzima ramificante. ¿Qué hace? Va juntando las glucosas hasta el número hasta el residuos. ¿A qué? Eso hace la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa carga aproximadamente entre 8 a 12 residuos y después dice estoy cansada allá. Tú, tú no le dice a la enzima ramificante. ¿Y qué hace la enzima ramificante? Corta un fragmento de 7 y los traslada a la porción lateral formando la primera ramificación. La ramificación se une a la cadena lateral por enlace alfa 1-6. Por lo tanto, la enzima ramificante cortó un enlace alfa 1-4 y formó un enlace alfa 1-6. ¿Qué significa eso? Que tiene dos actividades alfa 1-4 glicocidasa y alfa 1-6 glicociltransferasa. Transhiere glicocilos y rompe un enlace alfa 1-4. ¿Ok? ¿Para qué sirve el glucoseno en el hígado? Mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre. Muy bien. Solamente para mantener la glucosa sanguínea. Acuérdense que hay un montón de hijos chillones. Principalmente del cerebro y los glóbulos rojos, pero no todo el cerebro. Cuando el músculo está haciendo actividad física, el hígado también le envía la glucosa de su glucógeno. El tipo tiene que sobrevivir y le molesta a todo el mundo. Le llora cuando se le acaba su glucógeno. Le llora al hígado para que le le envía glucosa. Pero también le llora al tejido adiposo para que le envíe ácidos grasos. Vamos a ver cuando veamos lípidos que esos ácidos grasos ingresan en la beta oxidación para generar acetilcoa. Entonces, de alguna manera tiene que contraerse. Acuérdense que nosotros tenemos actividad muscular per se. Nunca para. Todos los días, todo el tiempo, las 24 horas se está contrayendo y se está relajando por más que nosotros no lo notemos. Y eso implica un gran gasto energético. ¿Ok? ¿Qué pasaría si un tipo tiene deficiencia en la síntesis del glucógeno? Calcula un poco. ¿Qué pasaría si un tipo tiene deficiencia en la síntesis glucógeno? ¿Para qué usa el músculo al glucógeno? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema la peneo es neurona? ¿Para qué usa el glucógeno? ¿Cómo reserva para la contracción? Claro. Y si no tiene glucógeno, ¿qué le va a pasar al tipo? Al músculo. vayamos más lejos. ¿Qué le va a pasar? No se va a contraer. No se va a contraer. No va a haber posibilidad. Acuérdense que las tibas musculares también crecen igual que nosotros. las glucogenosis son enfermedades mortales. Las deficiencias de las enzimas que sintetizan o que degradan glucógeno para utilizarlo como combustible producen enfermedades letales. Y se llaman glucogenosis. Se llaman, hay deficiencia de enzima de ramificante, deficiencia de enzima ramificante. todas son mortales porque el músculo no logra sobrevivir en ausencia de glucógeno ya que es su primer combustible muscular. Última pregunta. ¿Quién se usa para fabricar glucosa? ¿Qué sustratos puede utilizarse para fabricar glucosa? Aminoácidos, carbohidratos. Carbohidratos, ¿de acuerdo? ¿A qué nada? No carbohidratos. ¿Cómo pico carbohidratos almeras? Piruvato y lactato, producto de la licor licifrostol. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Aminoácidos ya tenemos ya tenemos piruvato y lactato. ¿Qué más? ¿De las grasas? ¿Qué se usa? Ácidos grasos. ¿Qué? No. Lo único que no podía usar era acetil-CoA. ¿Sí? No podemos usar acetil-CoA. ¿Por qué? ¿Por qué no podíamos usar acetil-CoA? ¿A qué le voy a dejar eso en el pintero? El glicerol se convierte en glicerol tres fosfato. El glicerol tres fosfato se convierte en gliceral de hido. Hoy justamente estuvimos viendo el gliceral de hido puede reaccionar con otro gliceral de hido para convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. Y la fructosa 1,6-bifosfato es un precursor gluconeogénico. ¿Qué se usa de las grasas? Glicerol. ¿Se acuerdan cuando vimos metabolismo de lipoproteína? Habíamos visto que el tejido adiposo carece de glicerol quinaza. Miren qué absurdo es el tejido adiposo. El tejido adiposo mete solamente ácido graso. ¿Y qué hace? Como no tiene glicerol quinaza le envía al hígado glicerol para que el hígado utilice glicerol para fabricar glucosa. El cuerpo es sumamente sabio inclusive para la distribución de sus nutrientes por decirlo así de alguna manera. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, muy bien. De hecho, que un repaso efectivo no se puede luego hacer si es que uno ya no leyó. El repaso siempre se vuelve efectivo cuando se lee. Ahora, atiéndome una cosita. Es que jueves, miércoles, jueves, jueves que va un día antes del examen. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. El día del examen nosotros igual tenemos clases sin drama existencial. Entonces, el jueves, el jueves, vamos a hacer va y ven de preguntas y respuestas que va a ser equivalente a nuestra clase el viernes que ustedes tienen viernes libre para poder rendir. ¿Está bien? Profe, jueves rendimos también otra materia. A la cucha. Tiene suerte, Tepis. Porque luego no lejaron libre para poder hacer repaso. Lejaron a tu profesora querida y te está ofreciendo un repaso y vos estás rechazando. Bueno. No, no, no. Tarecita puede ser. Tarecita puede ser. Bueno. Jueve la tarecita. ¿Qué hora va a tener tarecita? Sí, está mal, pero ¿Qué hora? No, nos queda mal y malo, profe, porque tenemos otra materia para hacer kilómetro. Bueno, ¿a la mañana? ¿Tampoco? A la mañana, sí. A la mañana, sí, profe. Qué bueno. Bueno. Propónganme un horario ahora, si quieren el bajo un día antes. Dale, profe. Gracias, te voy a estar hablando. Bueno, muy bien. Que pasen lindas jornadas, éxitos para los exámenes de la semana y a cien, siéntense en una pieza y háganlo solitos con mucho cuidado porque un intento cien minutos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Buen fin de semana para todos. Gracias. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Gracias.